Estamos en la ciudad de Filadelfia, una de las siete iglesias del Apocalipsis. Básicamente lo que quedan aquí son unas pequeñas ruinas porque la ciudad está, pues, bajo la ciudad actual donde estamos. Este lugar es lo que fue la Iglesia Ortodoxa de San Juan, que pasó por diferentes períodos históricos y es lo que queda. Para más información sobre Filadelfia y el mensaje del Apocalipsis, mi libro que va a salir en el 2025, Fuentes que dieron origen al Apocalipsis. Gracias por seguirnos en este recorrido que estamos haciendo por las siete iglesias del Apocalipsis.